Hermanos y hermanas, esta semana tuvimos una conferencia en la Ciudad de la Romana impartida por el Pastor Félix Rodríguez, hablando sobre la evangelización de hoy. Y yo creo que es algo que nosotros, hermanos, debemos de retomar en nuestros tiempos y más luego de un momento o todo un año encerrado por la pandemia y ver todas las dificultades que tuvimos que atravesar. Yo creo que hoy más que nunca se hace necesario que el pueblo de Dios se levante a predicar la palabra del Señor. Se levante a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Hoy día nosotros encontramos que cada iglesia entiende el evangelio a su manera. Y por eso el tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy tiene que ver con el verdadero mensaje de arrepentimiento. Que son cosas, hermanos, que usted y yo debemos de saberla para poder actuar como es digno según las Escrituras. Desafortunadamente, la iglesia se ha ido conformando a este siglo al punto tal que la predicación del evangelio ha sido rebajado a lo más bajo que pudiéramos decir. El evangelio se está mercadeando y usted lo sabe como si fuera un método de superación personal, de prosperidad financiera, de instrumento de gratificación hacia el hombre o del hombre. Los sermones de hoy están salpicados de conceptos filosóficos, psicológicos, donde obviamente la palabra, diríamos, arrepiéntete o arrepentimiento es considerada como una ofensa inclusive a las personas. Usted decirle a alguien arrepiéntete es como que si le dijera tú eres muy malo, tú eres muy cruel. Yo no tengo de qué arrepentirme si yo no soy asesino, si yo no hago tal o cual cosa. Sin embargo, el evangelio confronta a toda persona. No importa cuál cosa mala haya hecho o no en el mundo, todos tenemos que enfrentarnos a la realidad de que por cuanto todos somos pecadores, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Pero qué está pasando con el mensaje de Dios? ¿Qué está pasando con el mensaje del evangelio del cual se está predicando o se está enseñando en muchas iglesias? Un evangelio, como dice Pablo a los Gálatas, un evangelio diferente donde solamente se le presenta a las personas la parte atractiva diríamos si fuera posible utilizar el término donde ven a Cristo y todas las cosas se van a solucionar. El importante eres tú. Lo importante es que te acerques. No importa. Y no se está hablando de que las personas necesitan real y efectivamente tener un encuentro personal con Cristo. Pero si no hay arrepentimiento, hermanos, bajo ninguna circunstancia vamos a tener una verdadera cercanía a Dios. Porque precisamente lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y si el ser humano, si el hombre pecador no es capaz de arrepentirse de sus pecados, ¿cómo es posible que se pueda acercar a Dios? Personas que cuando predican le guían al pecador a hacer ciertas o supuestas oraciones de arrepentimiento donde no aparece o no existe la expresión perdona mis pecados. Yo no sé si usted ha escuchado algunas que otras oraciones de personas que no tiene que ver nada con llevarlo a que la persona que se está entregando a Cristo considere y vea su pecado. Nunca en esas famosas oraciones o al menos de las que se han escuchado por ahí utilizan la expresión perdona mis pecados me arrepiento de mi maldad nada de eso. Todo esto quizás en algunas iglesias para ahuyentar a las personas para que las personas quizás vean una iglesia diferente que le aman y para que el evangelio quizás también no les parezca tan difícil o exigente que no lo deseen. La iglesia de hoy debe predicar el verdadero mensaje de arrepentimiento. El verdadero mensaje de arrepentimiento lo encontramos en las escrituras y Jesús es un ejemplo perfecto para nosotros de esto. si queremos predicar un evangelio puro si queremos predicar el verdadero evangelio de Jesucristo no cambiemos su sustancia prediquemoslo tal y como está en la palabra de Dios. el evangelio realmente es demandante recuerden aquel texto cuando alguien le dijo a Jesús Señor déjame primero que vaya y entierre a mi padre que le dijo Jesús deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios otro dijo te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en casa ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios y un texto que quiero leer en este momento que nos habla y que nos motiva de alguna manera u otra a no negociar el evangelio a decir tal y cual lo que el Señor nos dejó en su palabra aparece en primero de Reyes capítulo 22 un texto muy conocido por muchos donde aparece allí el profeta Micaías enfrentándose a 400 profetas de Baal que anunciaban al rey que cosas buenas le iba a pasar si salía a la guerra buen éxito y sin embargo solamente uno dijo algo diferente miren lo que dice voy a leer desde el versículo 8 primero de Reyes 22 dice el rey de Israel respondió a Josafat aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová Micaías hijo de de Inla más yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal y Josafat dijo no hable el rey así entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo trae pronto a Micaías hijo de Inla y el rey de Israel y Josafat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos y Sedequías hijo de que que Naana se había hecho unos cuernos de hierro y dijo así ha dicho Jehová con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo haciendo hasta una obra de teatro y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo sube a Ramón de Galá y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también que buen éxito y ahí está la palabra clave y Micaías respondió vive Jehová que lo que Jehová me hablare eso diré y si ahí usted sigue leyendo el texto se dará cuenta que Micaías dio un mensaje diferente a ellos el cual se cumplió porque verdaderamente era la palabra de Dios ahora usted dirá por eran cuatrocientos profetas que estaban allí diciendo una cosa por la otra bueno hermanos esto es sencillo hay que pagar un precio pero hay que hacerlo usted y yo debemos de ser como Micaías en cuanto a la predicación del evangelio aunque muchas iglesias prediquen una cosa diferente vive Jehová que lo que él hablare según su palabra eso es lo que usted y yo vamos a anunciar no vamos a inventar un evangelio para tratar de atraer a las personas porque por ahí hay muchas iglesias con un evangelio diferente y lamentablemente piensan y quizás tienen la sensación de que están en Cristo pero lamentablemente puedo decir que están inscritos si pero en esa iglesia en la lista de esa iglesia pero no en Cristo que son dos cosas diferentes de manera que como nosotros podemos darnos cuenta si se está predicando un verdadero arrepentimiento si se está efectuando un verdadero arrepentimiento en las personas vamos a ver varias características y esto lo encontramos en primer lugar en la predicación de Pedro vamos a Hechos capítulo 2 el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 37 recuerden el famoso primer discurso discurso de Pedro donde miles entregaron su vida a Cristo y aunque hoy muchas iglesias si no hacen el llamado piensan que la gente no se van a convertir fíjense cómo actúa el evangelio a las personas cuando Pedro habló dice el versículo 37 al oír esto se compungieron de corazón de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos hermanos que pasó allí en ese caso luego de Pedro hablar del cumplimiento de la profecía de todo lo que ellos estaban viendo del evangelio de Cristo las mismas personas que estaban allí escuchando movidos por el Señor se compungieron y la palabra allí significa dolor agudo y ansioso otras versiones en inglés lo traducen como cortados de corazón Pedro no bajó la guardia en su mensaje y dijo ay estas personas están muy tristes le hablé muy duro el evangelio le prediqué muy fuerte debí bajarle no él siguió exponiendo su mensaje porque realmente el mensaje del evangelio produce una tristeza por una tristeza según Dios no según el mundo y esa gente que reconocieron su pecado delante de Dios dice la Biblia que se compungieron de corazón cuando el evangelio perfora la vida de una persona eso es lo que produce eso es lo que realmente trae al corazón recuerdo ese famoso texto donde es en segunda a los corintios capítulo 7 versículo 10 Pablo le dijo a los corintios lo siguiente porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte usted y yo sabemos cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento Judas y Pedro ilustran muy bien esto Judas que había traicionado a Jesús viendo que era condenado dice el texto en Mateo 27 que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó dice la Biblia de Judas entonces que fue lo que pasó con Judas simplemente remordimiento pero no tuvo un verdadero arrepentimiento que pasó con Pedro Pedro lo negó a Jesús la historia es conocida entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás cuantas veces tres veces y Pedro saliendo afuera lloró amargamente y ese lloró amargamente usted lo conecta con esto que se produjo en las personas al escuchar a Pedro que fueron cortados de corazón que se compungieron Pedro tuvo una tristeza en ese momento según Dios a partir de ahí de esa experiencia de Pedro y de de creerse que podía por encima de todo porque él fue uno de los que dijo aunque todos se vayan yo estaré ahí y lo primero era que sacó sacó su espada y le cortó la oreja a uno porque no era como él la pensaba Pedro necesitaba aprender muchas cosas pero sin embargo luego en lo adelante en sus cartas vemos a un Pedro que maduró a un Pedro que creció y a un Pedro que a partir de ese momento realmente había experimentado ese verdadero arrepentimiento de sus de haber negado a Jesús hermanos cuando el evangelio cuando la palabra de Dios trata con tu vida no se va a quedar en una simple lágrima no se va a quedar ¡ay mira! eso debe de llevarte a la acción porque déjeme decirle algo hay un problema serio con esto hay personas que lloran quizás por haber pasado por algo por haber sido descubierto en una situación ilícita o vergonzosa hay quienes hay quienes lloran por para no ser o por ser humillado por no reconocerse públicamente y sin embargo hay predicadores que dicen ven y llora en la presencia de Dios derrama tus lágrimas a él yo no sé si usted ha escuchado predicadores así que manipulan a las personas para que vengan y lloren y le dicen ven llora derrama lágrimas delante del Señor y eso no es así hermanos a nadie se le se le manipula para que llore porque el verdadero evangelio produce tristeza según Dios no según el mundo no como que el otro me quiera poner a llorar para que digan que tan impactante fue el mensaje en su vida las escrituras nos presentan personas que entregaron su vida a Cristo y no necesariamente lloraron cree usted que todo el que le entrega su vida a Cristo tiene que llorar para supuestamente sentir que tiene a Dios o la presencia de Dios en su corazón hay lágrimas como dicen dicen por ahí de cocodrilos hay lágrimas que no son reales hay personas que quizás no lo expresan de manera externa pero por dentro están muriendo y hay muchas cosas que se dan en nuestras emociones pero no podemos negar la realidad de que cuando el evangelio de Cristo entra y perfora el corazón de una persona tiene que haber un cambio porque la palabra de Dios tiene poder porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta las entrañas hasta donde no llega el hombre hasta donde no llega la ciencia hasta donde no llega nada Dios el poder de Dios actúa en las personas por eso no negociemos el verdadero evangelio predique la palabra como le dijo Pablo a Timoteo a tiempo y fuera de tiempo y el Señor usará esa palabra para atraer a quien el quiere y como el quiere como podemos también notar y ver que se está efectuando un verdadero arrepentimiento en una persona cuando se manifiesta un cambio que significa la palabra arrepentirse nosotros encontramos estos términos en el antiguo testamento y en el nuevo en el antiguo las escrituras en hebreo Shub significa volverse hacia atrás un cambio de dirección y en el nuevo testamento proviene del griego metanoeo que significa cambiar de mente y en ambos casos en ambos significados tiene que ver con un giro en tu vida todo 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 el que verdaderamente está arrepentido tiene que manifestarse en un cambio de mente en un cambio de dirección usted ve personas que dicen no yo me convertí como usted se da cuenta de eso es cierto Dios conoce a los que son suyos pero Jesucristo también nos dijo a nosotros por otro lado por sus frutos lo conoceréis que tan arrepentido puede estar una persona de sus pecados si hoy y si estoy en la iglesia ahora y luego que salgo de aquí me voy como que nada ha pasado a Dios no se le da la mitad de tu vida cuando una persona entrega su vida a Cristo la entrega por completo el verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de rumbo en su vida eso es arrepentimiento de sus pecados es cierto que hay personas que cambian de conducta por miedo quizás a perder un empleo cambian de conducta para no ser visto en un lugar inadecuado o por evitar un peligro o por cualquier otra cosa hay personas que experimentan cambios conductuales que no tienen que ver nada con el arrepentimiento pero no es menos cierto que por otro lado si el cambio que se produce no es el resultado de un cambio de mente o de corazón sabe lo que va a pasar que cuando vengan los problemas van a reaparecer las malas conductas otra vez porque nunca hubo un verdadero arrepentimiento fue algo superficial en el momento tuve que cambiar de comportamiento porque iba a perder esto y si no cambiaba en ese momento todo iba me iba a caer esto encima fue un cambio momentáneo por causa de por el arrepentimiento produce un cambio de corazón un cambio de mente un cambio de vida y eso lo hace el señor en tu vida humanamente nosotros no podemos hacer eso por eso creemos en la obra de la regeneración que hace el espíritu santo en el hombre porque solamente dios puede ayudar al ser humano a dar un giro a su vida usted no ven personas que dicen no es que yo no me convierto porque yo no yo sé que yo no voy a cambiar es cierto no vas a cambiar porque quien hace el cambio realmente en el corazón es el señor quien realmente produce esa transformación es el señor y eso es lo que a nosotros nos confirma que hay un verdadero arrepentimiento nunca se deja al hombre a su suerte a que tú te vayas por allí te arrepentiste no sin la ayuda del espíritu santo no es posible nada de esto si el espíritu santo no te convence de pecado de justicia de juicio si el espíritu santo no hace eso no te vas a arrepentir nunca porque usted le habla a personas pero mira arrepiente y no lo entiende porque dios tiene que convencerlo no soy yo que lo voy a convencer es el señor que lo convence y cuando el espíritu santo hace esa obra en el corazón del hombre entonces ahí viene el arrepentimiento tiene que haber un cambio de conducta pero hay algo que se predica mucho que debemos también de evitar cometer ese mismo error muchos predican un evangelio que elimina las consecuencias de los pecados pasados si una persona ahora mismo comete un acto delictivo viola o mata cualquier persona y luego se arrepiente al señor le toca cárcel o no le toca cárcel tiene que pagar su consecuencia la biblia nunca va a ir en contra de lo que la palabra de Dios establece y la ley terrenal hay que cumplirla si usted cometió una infracción tiene su multa si usted cometió un delito tiene el castigo o la condena según lo que haya cometido pero Dios no es injusto Dios sabe que usted merece ese castigo ahora eso no tiene que ver nada con la salvación de tu alma cuantas personas en la cárcel han entregado su vida y mueren en la cárcel habiéndole entregado su vida a Cristo porque eso no tiene que ver nada pero que pasa hoy día que hay creyentes predicadores de hoy que presentan un evangelio que elimina todas las consecuencias del pasado y eso no es así hermano tengamos cuidado con esto si una persona entra a una entidad bancaria otro ejemplo y sustrae una alta suma de dinero luego se arrepiente cuando está ante los tribunales debe de saber que aunque Dios le perdona la cárcel le llama porque usted robó el pecado tiene sus consecuencias y las consecuencias dan testimonio de la justicia de Dios y permiten desarrollar su carácter santo la oferta de la salvación como dije al principio se ha rebajado mucho diciéndole a las personas invítalo a tu vida y él se encargará de todo si ciertamente todo lo que tiene que ver con eso que yo no puedo lograr porque solamente la soberanía de Dios y su misericordia lo puede hacer pero lo que respecta a cosas que yo cometí y que Dios permite que pasen en mi vida yo no puedo entonces ahora decir que Dios te lo va a quitar y hermanos a veces nosotros arrastramos cosas del pasado y no quiere decir que la misericordia de Dios no está conmigo y no quiere decir que ya Dios no me ama o que Dios o que no valió la pena arrepentirme no hermano eso tiene que ver con que Dios es justo eso tiene que ver con el carácter santo de Dios ahora déjame decirte que como dice el salmista si la misericordia si la fidelidad si la fidelidad del Señor no estuviera con nosotros que hubiera pasado en nuestras vidas porque hay cosas que deberíamos de haber pagado y no la pagamos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros Dios se ha encargado y se complace como dice el salmista en bendecir y en cuidar de los suyos pero nunca presentemos a las personas con la intención de atraerlos con la intención de manipularlos decirle que Dios te va a resolver todos tus problemas que ya en tu casa no va a haber carencia que ya en tu casa eso cuidado con eso porque eso no lo promete el Señor el Señor si establece claro en el mundo tendréis aflicción cuando usted ha visto a alguien predicándole a un inconverso y decirle mira la vida cristiana se vive y se pasa por muchas aflicciones porque que dicen muchos predicadores pero tú lo estás ahuyentando hoy como tú le vas a predicar y a decirle que hay aflicciones no dile que el Señor elimina y cancela todas esas cosas eso no es así el verdadero evangelio no elimina las consecuencias pero hay una gran diferencia no es lo mismo estar sin Cristo que con Dios de nuestro lado no es lo mismo ni es igual sin Helio dijo no es tonto aquel que deja lo que puede retener para ganar lo que no puede perder es cierto que el evangelio no elimina las consecuencias de esta tierra pero nos da entrada a lo más importante que va más allá de lo terrenal todo aquí es pasajero pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre otro de los aspectos que nos hace ver un verdadero arrepentimiento de las personas es cuando esa persona acepta la culpa de su pecado y en esto pudieran muchos decir que es como una es una forma de de revivir o de causar mal a su a su mente causar mal a su corazón afectar su autoestima o afectar cualquier cosa pero lo cierto hermano es que cuando usted pecó una persona que está verdaderamente arrepentida nunca justificará su pecado no es no es que fue acepta la culpa de su pecado el salmo 51 1 4 es un gran ejemplo de un hombre arrepentido que reconoce la justicia de Dios sabe lo que pasó con David el salmo 51 después de haber pecado con Betzabé nos presenta precisamente esa confesión de un hombre arrepentido donde en ningún momento se excusó donde en ningún momento dijo yo no fui sino que por mi culpa y no por cualquier culpa por mi gran culpa no hay forma de minimizar el pecado hay personas que dicen yo no tengo problemas con nadie yo no salgo mucho yo no soy tan malo no se trata de que tan malo o que tan bueno sean las personas o pretendan serlo se trata de que solamente el pecado por ser pecador produce una separación entre Dios y el hombre por esa razón entonces se hace necesario predicar el verdadero evangelio porque lo que se está enseñando hoy día es algo muy distinto a lo que el evangelio o a lo que del evangelio se trata al final podemos nosotros encontrar en las escrituras que todo este proceso del cual he hablado de la tristeza que es según Dios del cambio de conducta que debe de manifestarse el reconocimiento de que no elimina las consecuencias la aceptación de la culpa pero todo esto es algo que viene de Dios que Dios produce miren lo que dice en segunda Timoteo 2 25 al 26 que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él que dice el texto Dios les conceda que se arrepientan al fin y al cabo esto proviene de Dios sabe lo que dijo Pablo a los filipenses capítulo 1 versículo 29 porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padezcáis por él pero dice que creáis o sea eso es concedido por Dios de manera que hoy estamos hablando de una acción humana pero por eso dije hace un momento que a menos que Dios a través de su Espíritu Santo convenza al hombre de pecado justicia y juicio no puede haber arrepentimiento y aquí está diciendo Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad por eso es sabio orar al Señor en su misericordia por nuestra familia a veces lo vemos muy lejos a veces decimos eso no es posible pero cuando es Dios que toca ese corazón nada se resiste a su voluntad ore al Señor por su familia recuerden que al final el Señor la trae a lo que son de él según su voluntad pero que nos toca a nosotros predicar el evangelio a nuestros familiares como hizo como hicieron los apóstoles cuando los primeros que creyeron que buscaron a su familia le hablaron de Cristo hagamos lo mismo oremos por ello por el arrepentimiento lo produce Dios en la vida de una persona es Dios que lo convence para eso es Dios que le hace cambiar a esa persona de manera que no tratemos de hacer lo que el Espíritu Santo hace nosotros no podemos llegar más allá de lo que Dios nos ha establecido en su palabra y por eso hay problemas en algunas familias en algunos trabajos en algunos lugares cristianos que quieren obligar a las personas que se arrepientan a nadie se obliga a arrepentirse hermanos simplemente presente el evangelio ore por esa persona y que el Señor haga su voluntad en su vida pero nunca negociemos el evangelio nunca digamos esto es lo que funciona el pragmatismo si yo le rebajo un poquito de nivel a esto si yo digo comienzo a sustituir términos para que las personas no se ofendan cuidado hermanos porque pudiéramos tener una iglesia llena por una iglesia llena de personas que están por emoción de personas que están porque me gusta de personas que están por cualquier otra razón no por un verdadero arrepentimiento no por tener un verdadero encuentro con Jesucristo que Dios nos libre hermanos si en algún momento hemos causado esto si en algún momento hemos manipulado a alguien porque el evangelio de Dios cuando se predica produce lo que sucedió cuando dijo Pedro en su famoso discurso en Hechos 2.37 al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos que sigue después de esto porque ya el evangelio perforó su corazón de manera hermanos que rescatemos el mensaje de Dios a nuestra familia si tenemos la oportunidad en el trabajo si tenemos la oportunidad en la calle si tenemos la oportunidad donde sea porque la venida del Señor está cerca y recuerden que uno de los requisitos y una de las señales que tiene que ver con la venida del Señor la Biblia habla de que esta palabra debe de ser predicada a todo el mundo y eso fue lo que Dios le dejó a sus discípulos por tanto ir por todo el mundo y predicar el evangelio así que no nos quedemos no nos acomodemos tanto como para que no le prediquemos a las personas ya los medios digitales y de toda forma nos permiten a nosotros acercarnos a alguien pero a veces perdemos tanto el tiempo mandando cosas que no tienen que ver nada invitamos también de nuestro tiempo para predicarle a las personas vamos a orar al Señor soberano Dios y Padre Celestial te damos muchas gracias porque tuyo es el reino tuya es toda la gloria toda la alabanza y ha sido tu Espíritu Santo que nos ha atraído a ti Señor si no hubiese sido por tu gracia y por tu amor donde estaría hoy gracias Padre Santo porque nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir y hoy queremos servirte y adorarte en espíritu y en verdad perdónanos si hemos dejado de predicar hemos dejado de presentar el evangelio y ayúdanos danos sabiduría entendimiento la disposición necesaria para buscar ocasión y hablarles a todos cuantos nos rodean de Cristo hablarles del gran Rey de Reyes y Señor de Señores Padre muchas gracias por lo que estás haciendo y harás en nuestra vida te rogamos Señor que nos sigas guardando y que podamos comprobar cual sea tu buena voluntad agradable perfecta muchas gracias por todo Dios síguenos dirigiendo en todo lo que habremos de hacer para ti son favores que te pedimos en el nombre de Jesús amén 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 que nos acercie que nos acercie